Los seres vivos están formados por elementos químicos, los cuales cumplen con funciones importantísimas en su metabolismo o como componentes estructurales. Yo soy la bióloga Elena y hoy veremos los bioelementos. Los elementos químicos que se encuentran presentes en los seres vivos y forman parte de su masa se les llama bioelementos. Considerando su abundancia en los seres vivos, se clasifican en bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Los bioelementos primarios o mayoritarios son los elementos químicos que más abundan en la biomasa, corresponden del 95 o hasta el 96% de la masa de un ser vivo. Forman parte indispensable de las biomoléculas conocidas como proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Los bioelementos primarios son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. El carbono forma la estructura de las moléculas orgánicas. Cada átomo de carbono puede formar cuatro enlaces con otros átomos. El oxígeno es necesario para la respiración celular y se encuentra presente en la mayoría de los compuestos orgánicos. Es además componente del agua, líquido indispensable para la vida. El hidrógeno está presente en la mayoría de los compuestos orgánicos. Es parte del agua y el ión hidrógeno está implicado en algunas reacciones de transferencia de energía. El nitrógeno es un componente de proteínas y ácidos nucleicos y también de la clorofila de las plantas. El fósforo también es un importante componente de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos de las membranas. Además, tiene un papel importante en las reacciones de transferencia de energía y es componente estructural de los huesos. Los bioelementos secundarios representan menos del 4% de la masa total de los seres vivos. Están a cargo del funcionamiento y son calcio, magnesio, cloro, sodio y potasio. El calcio puede encontrarse formando parte de los huesos, conchas, caparazones o como elemento indispensable para la contracción o la formación del tubo polínico, este último en el caso de las plantas. El magnesio es activador de muchas enzimas y también es otro componente de la clorofila en las plantas. El ión cloruro es el principal ión negativo en el líquido intersticial de animales y además es muy importante en el balance del agua y elemento esencial para la fotosíntesis. El ión sodio es el principal ión positivo en el líquido intersticial de animales, importante en el equilibrio de líquidos, esencial para la conducción de impulsos nerviosos y también es importante en la fotosíntesis en las plantas. El ión potasio es el principal ión positivo en el citoplasma de las células animales y es importante en la función nerviosa, además afecta la contracción muscular. En las plantas controla la apertura de los estomas. El sodio y el potasio son esenciales para la transmisión de impulsos nerviosos y además junto con el cloro y el yodo contribuyen al mantenimiento de la cantidad de agua en los seres vivos. Los oligoelementos son elementos químicos muy, muy escasos, constituyen una pequeña parte de la biomasa de un organismo digamos correspondiente a menos del 0.1%, pero si faltan o hay más proporción que los niveles normales afectan directamente a la homeostasis de los seres vivos. En esta clasificación encontramos a dos tipos de oligoelementos, los oligoelementos indispensables y los variables. Los oligoelementos indispensables son los que están en todos los seres vivos, como por ejemplo el manganeso, hierro, cobalto, cobre, zinc, flúor, yodo y litio. El hierro, por ejemplo, es indispensable para transportar el oxígeno en nuestra sangre y el cobalto es un componente muy importante de la vitamina B12, que es conocida como la vitamina antianémica. Los oligoelementos variables son los que no encontramos en todas las especies, como por ejemplo el boro, el aluminio, el vanadio, el molibdeno y el silicio. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!